Ojo, caracalos y adiós Liturgia de las Horas Oficio de lectura Sábado de la décimo segunda semana del tiempo ordinario Cuarta semana del salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífono Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Igno A caminar sin ti, Señor, no atino Tu palabra de fuego es mi sendero Me encontraste cansado y prisionero Del desierto, del cardo y del espino Descansa aquí conmigo del camino Que en Emaús hay trigo en el granero Hay un poco de vino y un alero Que cobije tu sueño, peregrino Yo contigo, Señor, herido y ciego Tú conmigo, Señor, enfebrecido El aire quieto, el corazón en fuego Y en diálogo sediento y torturado Se encontrarán en un solo latido Cara a cara, tu amor y mi pecado Amén Salmo 49, primera parte Antífona El Señor convoca cielo y tierra Para juzgar a su pueblo El Dios de los dioses, el Señor, habla Convoca la tierra de oriente a occidente Desde Sion, la hermosa, Dios resplandece Viene nuestro Dios y no callará Lo precede fuego voraz Lo rodea tempestad violenta Desde lo alto convoca cielo y tierra Para juzgar a su pueblo Congregadme a mis fieles Que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona va a juzgar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor convoca cielo y tierra Para juzgar a su pueblo Salmo 49, segunda parte Antífona Invócame el día del peligro Y yo te libraré Escucha, pueblo mío Que voy a hablarte Israel, voy a dar testimonio contra ti Yo, el Señor, tu Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito de tus rebaños Pues las fieras de la selva son mías Y hay miles de bestias en mis montes Conozco todos los pájaros del cielo Tengo a mano cuanto se agita en los campos Si tuviera hambre, no te lo diría Pues el orbe y cuanto lo llena es mío Comeré yo carne de toros Beberé sangre de cabritos Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo E invócame el día del peligro Yo te libraré Y tú me darás gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Invócame el día del peligro Y yo te libraré Salmo 49 Tercera parte Antífona El sacrificio de acción de gracias me honra Dios dice al pecador ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón corres con él Te mezclas con los adúlteros Sueltas tu lengua para el mal Tu boca hurde el engaño Te sientas a hablar contra tu hermano Deshonras al hijo de tu madre ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara Atención los que olvidáis a Dios No sea que os destroce sin remedio El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El sacrificio de acción de gracias me honra Versículo No dejamos de orar y pedir por vosotros Que lleguéis al pleno conocimiento de la voluntad de Dios Primera lectura Del libro de Neemías, capítulo 2 Neemías prepara la reconstrucción de las murallas de Jerusalén En aquellos días El rey me proporcionó también Una escolta de oficiales y jinetes Y cuando me presenté a los gobernadores de Transeufratina Les entregué las cartas del rey Cuando el joronita Zambalat y Tobías El siervo Amonita Se enteraron de la noticia Les molestó que alguien viniera a preocuparse Por el bienestar de los israelitas Llegué a Jerusalén Y descansé allí tres días Luego me levanté de noche Con unos pocos hombres Sin decir a nadie lo que mi Dios Me había inspirado a hacer en Jerusalén Solo llevaba la cabalgadura que yo montaba Salí de noche por la puerta del valle Dirigiéndome a la fuente del dragón Y a la puerta de la basura Comprobé que las murallas de Jerusalén Estaban en ruinas Y las puertas consumidas por el fuego Continué por la puerta de la fuente Y la alberca real Como allí no había sitio para la cabalgadura Subí por el torrente Todavía de noche Y seguí inspeccionando la muralla Volví a entrar por la puerta del valle Y regresé a casa Las autoridades no supieron a dónde había ido Ni lo que pensaba hacer Hasta entonces no había dicho nada A los judíos Ni a los sacerdotes Ni a los notables Ni a las autoridades Ni a los demás encargados de la obra Entonces les dije Ya veis la situación en que nos encontramos Jerusalén está en ruinas Y sus puertas incendiadas Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén Y cese nuestra ignominia Les conté cómo el Señor me había favorecido Y lo que me había dicho el rey Ellos dijeron Venga a trabajar Y pusieron manos a la obra Con todo entusiasmo Cuando se enteraron El joronita Zambalat Tobías El siervo Amonita Y el árabe Gesen Empezaron a burlarse de nosotros Y a saerirnos Comentando ¿Qué estáis haciendo? ¿Revelaros contra el rey? Les repliqué El Dios del cielo hará que tengamos éxito Nosotros sus siervos seguiremos construyendo Y vosotros no tendréis terrenos Ni derechos Ni un nombre en Jerusalén Responsorio Venga a trabajar El Dios del cielo hará que tengamos éxito Nosotros somos sus siervos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Nosotros somos sus siervos Segunda lectura De las homilías de San Gregorio de Niza Obispo Dios puede ser hallado en el corazón del hombre La salud corporal es un bien para el hombre Pero lo que interesa No es saber el porqué de la salud Sino el poseerla realmente En efecto Si uno explica los beneficios de la salud Mas luego toma un alimento Que produce en su cuerpo Humores malignos y enfermedades ¿De qué le habrá servido aquella explicación? Si se vea quejado por la enfermedad En este mismo sentido Hemos de entender las palabras que comentamos O sea Que el Señor llama dichosos No a los que conocen algo de Dios Sino a los que lo poseen en sí mismos Dichosos pues los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Y no creo que esta manera de ver a Dios La del que tiene el corazón limpio Sea una visión externa Por así decirlo Sino que más bien Me inclino a creer Que lo que nos sugiere La magnificencia De esta afirmación Es lo mismo que de un modo más claro Dice en otra ocasión El reino de Dios Está dentro de vosotros Para enseñarnos Que el que tiene el corazón limpio De todo afecto desordenado A las criaturas Contempla en su misma belleza interna La imagen de la naturaleza divina Yo diría que esta concisa expresión De aquel que es la palabra Equivale a decir Oh vosotros Los hombres En quienes se haya algún deseo De contemplar El bien verdadero Cuando oigáis Que la majestad divina Está elevada Y ensalzada Por encima de los cielos Que su gloria es inexplicable Que su belleza es inefable Que su naturaleza es incomprensible No caigáis en la desesperación Pensando que no podéis ver Aquello que deseáis Si os esmeráis Con una actividad diligente En limpiar vuestro corazón De la suciedad Con que lo habéis Embadurnado Y ensombrecido Volverá a resplandecer En vosotros La hermosura divina Cuando un hierro Está ennegrecido Si con un pedernal Se le quita la herrumbre Enseguida vuelve a reflejar Los resplandores del sol De manera semejante La parte interior del hombre Lo que el Señor llama El corazón Cuando ha sido limpiado De las manchas de herrumbre Contraídas por su reprochable abandono Recupera la semejanza Con su forma original y primitiva Y así Por esta semejanza Con la bondad divina Se hace Él mismo Enteramente bueno Por tanto El que se ve a sí mismo Ve en sí mismo Aquello que desea Y de este modo Es dichoso El limpio de corazón Porque al contemplar Su propia limpieza Ve Como a través de una imagen La forma primitiva Del mismo modo En efecto Que el que contempla El sol en un espejo Aunque no fije Sus ojos en el cielo Ve reflejado El sol En el espejo No menos Que el que lo mira Directamente Así también vosotros Es como si dijera el Señor Aunque vuestras fuerzas No alcancen a contemplar La luz inaccesible Si retornáis a la dignidad Y belleza De la imagen Que fue creada en vosotros Desde el principio Hallaréis aquello Que buscáis Dentro de vosotros mismos La divinidad Es pureza Es carencia De toda inclinación Viciosa Es apartamiento De todo mal Por tanto Si hay en ti Estas disposiciones Dios está en ti Si tu espíritu pues Está limpio De toda mala inclinación Libre de toda Afición desordenada Y alejado De todo lo que mancha Eres dichoso Por la agudeza Y claridad De tu mirada Ya que por tu limpieza De corazón Puedes contemplar Lo que escapa A la mirada De los que no tienen Esta limpieza Y habiendo quitado De los ojos De tu alma La niebla Que los envolvía Puedes ver claramente Con un corazón sereno Un bello espectáculo Resumiremos todo esto Diciendo que la santidad La pureza La rectitud Son el claro resplandor De la naturaleza divina Por medio del cual Vemos a Dios Responsorio Dice el Señor Yo soy el camino La verdad Y la vida El que me ve Ve también al Padre El que cree en mí Tiene vida eterna El que me ve Ve también al Padre Oración Concédenos vivir siempre Señor En el amor Y respeto A tu santo nombre Porque jamás Dejas de dirigir A quienes estableces En el sólido Fundamento De tu amor Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video.